Hacer de Cuenca la ciudad más segura del país es la meta del alcalde Cristian Zamora por eso a partir de este lunes 12 de junio dispuso a la empresa de movilidad el control inmediato de dos personas en motocicleta que a todas las personas que se trasladan en motocicleta incluidas aquellas en las cuales están dos personas sean sujeto aleatorio de revisión por parte del MOV para que esté cumpliéndose absolutamente todo lo que norma la ley de tránsito. Esto a raíz del último suceso registrado en la Isabela Católica y Francisco Quevedo sector Quinta Lucrecia al sur de la urbe. Y vamos a hacer definitivamente este control a los títulos habilitantes de los conductores de las motos esto es lo que es matrícula y licencia y por otro lado a lo que significa la revisión técnica vehicular y a las condiciones propias de las motos y también dentro de este control vamos a hacer cumplir a que una sola persona tiene que estar conducido por una tiene que estar conducido en una moto obviamente con las excepciones que determina la reglamentación pertinente. Y es que para el GAT municipal hay temas preocupantes según el titular de la EMOV EP por las calles de la capital de la Azuaya circulan 5.000 motos sin matrícula. Que no se encuentran legalizadas y que no se encuentran con la matriculación correspondiente. En lo que va del año 2022 se matricularon alrededor de 15.606 motos y lo que va en el año 2023 es un total de 4.006 motos. Asimismo según datos oficiales en Cuenca durante el año 2022 se cometieron 100 delitos a bordo de este vehículo. De ahí la necesidad de los operativos en puntos de mayor peligrosidad. Nos hemos puesto en contacto con la señora gobernadora para que también se lo haga a través y conjuntamente con la policía nacional. Esto mientras el consejo cantonal trabaja en una norma que regula el tema de dos personas en moto. Pido más bien al consejo cantonal la celeridad necesaria para que esta norma esté evacuada desde el punto de vista de socialización y construcción lo más pronto posible.